¡Soy yo, Mario! ¡Soy yo, Patronele! ¡Hola! Mario Party 2 en Mario 64 Aunque eso no... Sigue con la mirada Te estás cansado, muy cansado Mi voz hará que hagas todo lo que diga Ahora... Ok, eso fue extraño Dije, harás todo lo que yo diga, Mario Ok, bueno, ya basta Así es, chicos, bienvenidos al primer episodio de Vamos a jugar Super Mario 64, como ya había dicho Y al parecer Mario está muy emocionado Entonces vamos a presionar Start, que es lo que la pantalla me ha dicho desde hace... No sé cuánto tiempo y antes de que Mario se quede dormido Y sin más preámbulos, vamos a comenzar de una buena vez Con un nuevo archivo ¡Mario B! Mmm... Pastel... Mmm... ¿Y princesas fantasma? ¡Uy! ¡Hola, señor Lakitu! Tengo un mal presentimiento, ¿saben? Siempre que la princesa involucra un pastel Y como sabemos que los pasteles son mentiras Entonces las princesas misteriosas Y... Con misteriosas quiero decir mentirosas No sé por qué dije misterioso, pero bueno Tengo un mal presentimiento, esto huele a gato encerrado Y con gato encerrado quiero decir... Plomero de una tubería Aquí tenemos a nuestro héroe... Mario Yo esperaba ver a Luigi, pero nope, es Mario Ja, no, es broma, es broma ¡Chao! Estamos ahora en Italia ¿Va para Bubi? No, no Has llegado al castillo de la princesa Toadstool a través de una tubería Utilizar el control es un... Es pan comido Ja, ja Piece of cake Oh, juego Eres tan gracioso Presiona A para saltar y B para atacar Presiona el botón B para leer letreros ¡Oh! ¡Podemos leer letreros! ¡No lo puedo creer! Utiliza el control stick que está al centro de tu control Excepto... Que estoy jugando esto en mi Wii, pero con un control de GameCube Entonces el control stick no está al centro, juego Ok Bueno, utilízalo para mover a Mario Y ahora... Ve al castillo ¿Quién te crees que eres, mi jefe? Tú no puedes decirme qué hacer ¡Yo puedo hacer lo que se me dé la gana! Está bien, leeré el letrero y luego iré al castillo ¿Letrero? ¿Qué te sucede? Pensé que éramos amigos, letrero Gracias El castillo de la princesa Toadstool está más adelante No me digas Yo pensé que era el castillo de Daisy Presiona A para saltar Z para agacharte Y B para golpear Leer letreros O agarrar cosas Presiona B después para lanzar algo que estés agarrando ¡Ay! ¡Quiero agarrar mariposas! O patear mariposas O hacer eso Ok Así es chicos, bienvenidos a Super Mario 64 Y... Muchos se estarán preguntando ¿Super Mario 64? ¿Y esto de dónde salió? Tú nunca habías mencionado esto Pues les diré que esto es totalmente random Así es Hoy en la mañana me dieron ganas de jugar Mario 64 Y... Tengo un poquitito de tiempo libre Entonces... Dije... Vamos a grabar un video Vamos a comenzar un nuevo let's play Como muchos de ustedes sabrán No he subido nada desde el... El final de la historia de Tales of Sinfonia Hace ya casi dos meses Entonces... También se estarán preguntando ¿Por qué demonios no había subido nada en tanto tiempo? Pero voy a hablar de eso... Ya una vez que comencemos con este juego Por lo mientras voy a asustar a las aves Apreciar los árboles Ver el agua Y... Uy... Eso estuvo cerca Casi caigo al agua Pero bueno, basta de perder el tiempo ¡Vamos al castillo! Mario... Ah... Mario... Uy... Hola señor Lakitu Buenas tardes Los hermanos Lakitu Reportando en vivo En directo A todo color Y en 3D Desde afuera del castillo de la princesa Mario acaba de llegar a la escena del crimen O... La escena O lo que sea Y estaremos filmando En vivo Mientras él entra al castillo Y busca las estrellas de poder perdidas Como... Camarógrafo... Ah... Bueno, como camarógrafos Estaremos filmando desde el ángulo recomendado Pero puedes cambiar el ángulo de la cámara Al presionar los... Los botones C Y en tu caso Como es un control de Gamecube Será con el C-Stick Pero bueno Si no podemos ajustar la vista Entonces haremos un... Sonido Entonces Mira a tus alrededores Detente Y presiona C arriba Presiona A para continuar Colo... Digo... Coloca... Cambia los modos de cámara con el botón R Los letreros te ayudarán con estas instrucciones Pero bueno... Eh... Aquí están los hermanos Lakitu Lakitu Brothers reportando en vivo Ah... Gracias... Supongo... ¿Se dan cuenta que yo estaba grabando a un Lakitu que estaba grabando? Eso es bastante extraño Ok... Pero eso no importa Así es chicos Ahora podemos controlar la cámara Y... Mario estás en la mitad de mi toma Uy... Estoy mirando al sol Me voy a quedar ciego Ok... Bueno ya... Basta de eso Entremos al castillo de una buena vez Que he perdido demasiado el tiempo De hecho... Ya... Seis minutos... Casi... Bonita risa ¡Ah! Me pregunto quién será Bienvenido... No hay nadie aquí Entonces lárgate Y no vuelvas Ja 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 Ja... Me pregunto quién será Eh... De seguro no es nadie importante No le hagan caso Uy... Hola Toast Toast habla conmigo No quiero golpearte en la cara Y deja de hablar con la pared Estoy muy feliz de verte La princesa Y yo Y los perros Y la princesa Y zapatos verdes Y pues todos Estamos atrapados aquí en el castillo Ah... Fácilmente podrías salir por la puerta Pero... Bueno... Bowser se ha robado las estrellas de poder del castillo Y está utilizando su poder para crear su propio mundo en las paredes y las pinturas ¿Qué es esto? ¿Ib? Nah, nah... Eso es otro juego Por favor recupera las estrellas de poder Conforme las vayas encontrando podrás utilizar su poder para abrir las puertas que Bowser ha sellado Hay cuatro cuartos en el primer piso Comienza en el que tiene una pintura de una bubomba Es el único cuarto que Bowser no ha sellado porque es un tanto estúpido Cuando recolectes ocho de las estrellas de poder podrás abrir la gran puerta con la gran estrella La princesa debe estar ahí adentro Hmm... Entonces me estás diciendo que este juego solo tiene ocho estrellas Eh... Suena corto Ok... Uy... No sé quién fue su pintor, muralista o lo que sea pero lo quiero para mi habitación Ok, bueno así es Como pueden observar algunas de estas puertas tienen numeritos O... Cerraduras Entonces... Me pregunto qué pasará si ignoro a todos Repito, bonita risa Necesitarás un poder... El poder de la estrella para abrir esta puerta Recupera una estrella de poder de uno de los enemigos en una de las... Pinturas del castillo Ok... Y si aunque podemos entrar por estas puertas no hay nada interesante... Por el momento... Entonces... Como Bowser es bastante estúpido y no le puso un sello a esta puerta... Podemos terminar el juego entonces... Bienvenidos... A... Apreciación del arte en Mario 64 Oh... Si esta pintura de... De... Un pintor francés... Es muy... Ex... Exótica porque... Se puede apreciar... La profundidad de campo con las tres bobombas y... No sé qué tanto demonios digo... Ya basta, entremos a la pintura Es algo que yo hago todos los días... Salto, pateo la pared y entro por una pintura... ¿Ustedes no lo hacen? ¿Qué sucede con ustedes? Pero bueno... Bienvenidos al nivel 1... Bob-omb Battlefield... Y a la misión número 1... Big Bob-omb on the Summit... Si es Mario... Let's go... Wow... Estás en medio de un campo de batalla... Encontrarás las estrellas de poder que Bowser escondió dentro de los mundos... Primero habla con el amigo Bob-omba... Amigo Bob-omba... ¿Eres como el amigo burbuja? O algo así... No... Ok... Lo más seguro es que te ayuden... Y entonces... Y también sus camaradas en otras áreas... Sí, sí... Ya sé cómo leer letreros... No se preocupen... Entonces... Hola amigo Bob-omba... Habla conmigo... Cuidado... Si caminas... Descuidadamente... Podrías ser aplastado por una bomba de agua... Esos enemigos Bob-omba aman pelear... Y siempre están buscando formas de atacar... Esta planicie se ha convertido en un campo de batalla... Bueno, no es una planicie... Este... Lugar... Campo... Mero... Como sea... Se ha convertido en un campo de batalla desde que esa gran Bob-omba... Consiguió esa estrella de poder... ¿Puedes recuperar la estrella para nosotros? ¿Para nosotros? Cruza el puente y ve a la izquierda para encontrar a la gran Bob-omba... Por favor... Ven conmigo... Ok... Una vez que recuperes la estrella... De acuerdo... Y si hay muchos letreros... Y esos son los tutoriales... Y realmente agradezco que no me obliguen a... Hablar con una persona durante... 10 minutos... Para que me explique los controles... Aunque técnicamente lo hicieron... Pero... Eso no importa... Ah... Por cierto... Ya casi llevamos 10 minutos... Pero bueno chicos... Ya que estamos en el primer nivel de Super Mario 64... Voy a explicar que onda con esto... Ah... Así es... Pues hoy en la mañana... Dije... De hecho fue ayer... Dije... No, ya... Voy a tener un poco de tiempo libre este fin de semana... Porque esto lo estoy grabando en un... Viernes... Técnicamente ya es sábado... Pero... Eso no importa... Ah... Dije... Si... No he grabado nada... He estado bastante ocupado... Y... Tenía bastantes ganas de grabar... Y dije... Necesito un juego... Que sea corto... Fácil de grabar... Y que no me requiera... No requiera mucho esfuerzo... Entonces... Decidí Mario 64... Aparte de que ya tenía ganas de jugarlo desde el otro día... Y M aquí... Grabando esto... Que... Por cierto... Para las personas que no me siguen en Facebook y en Twitter... Ah... Es... Donde normalmente anuncio... Que es lo que está sucediendo con mi vida... Y con el canal... Etcétera... Entonces las personas que sí me siguen por ahí... Sabrán que estoy bastante ocupado... De hecho... Muy, muy ocupado... Y es porque estoy en el último semestre de... Mi carrera... Así es... Ya estoy en el último semestre de la universidad... Entonces me traen como... Loco básicamente... Entre mis materias... Tareas... Trabajos... Proyectos... Prácticas profesionales... Servicio social... Entrevistas de trabajo... Trámites de graduación... Obviamente pues... Mi vida social... Visitar familia... Etcétera... Etcétera... Entonces... De verdad que... Las... Eh... No las últimas semanas... El último mes y medio... Aproximadamente... Ha estado... Ah... Lleno de emociones... Y cosas extrañas... Pero bueno... Así es chicos... He estado bastante ocupado... No había tenido nada de tiempo de grabar... De hecho... Técnicamente no he grabado desde... Febrero... Y por cierto... Estas cosas tendrán un uso... Más adelante... O más bien lo demostraré más adelante... Y... Eh... Sí... No había grabado nada desde febrero técnicamente... Porque... Muchos de ustedes sabrán... Que yo terminé de grabar Tales of Symphonia... Antes de irme a vivir al extranjero seis meses... Y... Qué buen ángulo de cámara por cierto... Ok... Ese no era mi objetivo... Bueno... Antes de... Continuar con mi pequeña historia... Veamos qué hace ese bigotón... Shhh... Estoy cazando bobombas... No hagan ruido... Uy... Les dije que no hicieran ruido... Soy la gran bobomba... Amo y señor de todo lo que explota... Rey de los caboons... Eh... Que no los reyes de los caboons... Eran los cazadores de mitos... No lo sé... ¿Cómo te atreves a escalar mi man... Mi montaña? Mi montaña... ¿Quién te crees que eres para poner tus sucios pies en mi montaña imperial? Tal vez hayas logrado esquivar a mis guardias... Que son bastante patéticos... Y eran como cuatro... Y solo saben explotar... Pero jamás escaparás de mis garras... Y nunca te llevarás la estrella de poder... Yo... Te reto a ti Mario... A una batalla Pokémon... Si quieres la estrella... Entonces deberás probar que eres lo suficientemente poderoso en batalla... Pikachu... Yo te elijo... Puedes... Agarrarme por la espalda... Sin albur... Y... Lanzarme... Yo creo que no... Pues yo creo que sí... Porque eres bastante rápido... Ok... Podría continuar con mi historia en lo que trata de perseguirme... Pero bueno... Así es chicos... Entonces... Pues no había grabado nada desde febrero... Y es porque había estado bastante ocupado... Y... Pues... Logré que... Bueno... No logré si no... ¿Cómo decirlo? Pude terminar de subir Toast of Sinfonia hasta finales de julio... Y entonces... No había podido grabar nada... Entonces... No había nada... No ha habido actividad en el canal desde... Esto se volvió rey de club... Ey... Ey... Rey de bomba... Basta... No había habido actividad en el canal desde julio... Y... Es una lástima... Porque de verdad... Yo extrañaba mucho hacer esto... Es algo que extrañaba bastante... Pero ahorita ya logré conseguir un poquito de tiempo libre... Yo no quería hacer eso... Yo quería ser una marometa... Ah... Sí... Conseguí un poco de tiempo libre ahora este fin de semana... Y me decidí grabar... Sí... Elegí un juego que fuera muy fácil... Que pueda hacer varios episodios seguidos... Y así no preocuparme... Y poder tan siquiera subir... Uno o dos videos a la semana... Cuando menos al canal... Pero bueno... Ya que... Ignoré totalmente a esta bomba mientras la derrotaba... ¿Qué qué? ¿Cómo pudiste tú... Alguien tan patético... Derrotar al rey de las bombas? Tal vez seas lo suficientemente rápido para vencerme... Pero tendrás que ser más veloz... Si quieres vencer al rey Bowser... Yo creo que mis tropas podrían aprender una lección de ti... Aquí está tu estrella... Como lo prometí Mario... Si quieres verme de nuevo... Selecciona esta estrella desde el menú... Mientras tanto estaré rompiendo la... ¿Fourth Wall? ¿Hay una especie de traducción para... Break the fourth wall? Yo lo dudo mucho... Pero bueno... Así es chicos... He aquí... La primera estrella con ojos... Y escuchen esta pequeña... Esta pequeña tonada o música... La escucharemos muchas veces durante este Let's Play... ¡Oh sí! ¡Here we go! Nuestra primera estrella Mario... ¡Excelente! ¿Y cómo vamos de tiempo por cierto? Casi 15 minutos... Pero... ¡Oh! Me habla una voz misteriosa... ¿Eres tú Dios? Has recuperado una de las estrellas de poder... Robadas... Ahora puedes abrir algunas de las puertas selladas del castillo... ¿Por qué no pruebas el cuarto de la princesa? ¡Uy! ¡Excelente! En el segundo piso... Y también el cuarto con la pintura de la fortaleza de los Womp... En el piso 1... Las tropas de Bowser aún siguen ganando poder... No puedes sentirte... ¡Sálvanos Mario! ¡Sigue buscando las estrellas! ¡Adiós! Ok... No sé quién era el que estaba hablando... ¿Tal vez era Luigi? ¿Tal vez era un Toast? ¿O tal vez era... ¡Un fantasma! Ok... Regresemos a la pintura... Y sí, voy a hacer este video un poquito más largo... Porque es el primer episodio de este Let's Play... Me la pasé mucho tiempo explicando tonterías que ni al caso... Y... ¡Hola señor Koopa! Oye Mario... ¿Es cierto que lograste derrotar a la Gran Bobomba? ¡Genial! Debe ser muy fuerte... Y bastante veloz... Pero... ¿Qué tan rápido eres? Lo suficientemente rápido como para derrotarme a mí... ¿Koopa de Quick? ¡Ja! No lo creo... Inténtalo... ¿Por qué no... Competimos hasta la cima de la montaña... Donde estaba la Gran Bobomba? ¿Qué opinas? ¿Estás listo? Ah... De acuerdo... Koopa de Quick... ¿Quick Lag? No... No... Esa es otra persona... Ok... Persona Tortuga... Ustedes me entienden... ¿O no? No importa... Como sea... Estamos en una carrera... Y es bastante simple... Y... ¡Hola señor Chain Chomp! Me gustaría tener un Chain Chomp de mascota... Alejaría a todos los... Intrusos de mi jardín... ¡Fuera de mi jardín! Nah... Eso no tiene nada... Pero... ¡Uy! ¡Uy señor bala! O... Bomba... Bala de cañón... Yo siempre... Cuando era niño yo siempre pensaba que esas... O me imaginaba que esas cosas eran como bolas de boliche... Por alguna extraña razón... ¿My balls? Nah... Ese es un caballo... Ok... Y si estas pequeñas... Entradas en la pared... Puedes ocuparlas para teletransportarte... Pero... Nah... Yo siempre que hago esta carrera me agrada... Hacerlo a la legal... No logro recordar si... Koopa de Quick te... Te echa pleitos y este... Si ocupas estos atajos... La verdad no recuerdo... Pero si puedes ocupar... Tácticas de marometa... ¡Uy! 5-5-5... Me agrada eso... Oh... ¿Cuál es la palabra que busco? No recuerdo cuál es la palabra que busco... Simetría... Eso... Sí, simetría... O algo por el estilo... Bueno, mientras esperamos a Koopa de Quick... Daré vueltas alrededor de esta bandera... Y... Ahora solo somos ustedes y yo esperando a Koopa de Quick... Oli... Como... Está... No importa... Hola Koopa... Eres muy rápido... Demasiado rápido... Pero bueno, toma... Lo has ganado... Ok... Y totalmente le cambié la voz a Koopa de Quick... Ustedes saben que mis voces no funcionan... Nunca logro recordar qué clase de... Voces, entre comillas... Les pongo a los personajes... Pero bueno... ¡Here we go! Así es chicos... Pero como ya llevamos... Casi 18 minutos... Yo creo que aquí le vamos a dejar algo... Entonces... En el próximo episodio de Vamos a Jugar Super Mario 64... Haremos eso... Sí... Eso fue épico... No... Este... Continuaremos explorando Bob-omb Battlefield... Y... Pues la verdad... No sé... Si logre hacer algo más... No tengo como muy calculados... Los videos de qué tantas estrellas podré conseguir en un episodio... Pero bueno... Eso no importa... ¿Por qué? Ustedes ya saben... Yo soy Patrón L... Comenten... Suscríbanse a mi canal... Si no son suscriptores... Y les agradan mis videos... Califiquen este video... Y yo los veré en la próxima... Espero que se diviertan tanto como yo... Con este Let's Play... Pero bueno... Yo les digo que... Ahí nos vemos... Se me cuidan... Adiós... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!